Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta Mark Anthony. En el segundo lugar se ubica Ancelotti. En el tercer puesto Niner Conti. En el cuarto lugar pasando por fuera Escapulario. Luego se ubica Maradona. Más atrás ha quedado Quickler. Último dejaron al especialista. Han ingresado a los 900 y es Mark Anthony el que viene disparado en la punta. Mark Anthony ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar marcha por dentro Ancelotti. A su costado lo hace Escapulario. Así se van acercando a los últimos 700. En la punta marcha Mark Anthony. Mark Anthony cuerpo y medio de ventaja. Segundo Ancelotti. En el tercer puesto por la balanda Niner Conti. En el cuarto lugar Escapulario. En el quinto puesto ha quedado Maradona. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Ancelotti y Mark Anthony peleando la punta. Cerca de la balanda lo hace Niner Conti. Faltando exactamente 250. Ancelotti un pescuezo de ventaja. Mark Anthony que insiste por dentro. Faltando exactamente 150. Ancelotti y Mark Anthony que lo hace por dentro. Faltan 50. Cabeza, cabeza. Mark Anthony domina. Faltan 30. Mark Anthony primero. Llega a la meta. En el segundo lugar para Ancelotti. Tercero Niner Conti. Luego Maradona. Más al tercer especialista. Quiker. Gana la sexta carrera del programa número 8. Mark Anthony. Con Juan Eugenio Enríquez. Vamos ver. Vamos.